Compartirles. Ya, muy bien. Y ahora les... Les presento el PPT. Ahí está. Ahí está, estimados, se ve. Bien. Bien, estimados, el lunes hemos visto valor absoluto. Ya saben que es el valor absoluto y saben que está relacionado con una distancia, ¿correcto? Eso lo sabemos. Las principales propiedades, ya han visto. Ahora, estimados alumnos, vamos a pasar al tema de polinomios. Bien, es un tema bastante importante e interesante. Comencemos, estimados alumnos. A ver, todos atentos, por favor. Cualquier duda o pregunta me hacen saber. Polinomios. Comencemos por definir que es una expresión algebraica. Es una expresión matemática que relaciona variables y constantes mediante las operaciones aritméticas, adición, multiplicación, potenciación y erradicación. Y se clasifica de esta manera. Existen expresiones algebraicas de exponente racional, racional, exponente entero, irracional, exponente fraccionario no entero, entera, exponente entero no negativo, y fraccionaria, exponente entero negativo. Algunos ejemplos de este tipo serán, uno, acá tengo un polinomio o una expresión algebraica, mejor, es una expresión algebraica de tipo racional entero. Los exponentes de la variable son racionales entero. Uno, tres, tres, dos. Acá es racional fraccionaria. Racional fraccionaria. Tres, un ejemplo de irracional. Y acá tiene otro ejemplo. Donde no es una expresión algebraica. Claro, acá no es una expresión algebraica porque aparece la fusión seno y logaritmo. Por eso. Estimados, por eso es. Entonces acá se están clasificando las expresiones algebraicas. Y nosotros vamos a trabajar con un tipo especial, ¿no? ¿Qué es un polinomio, estimados alumnos? Vamos a definir lo que es un polinomio. Un polinomio es una expresión algebraica racional entera. Racional entera. Polinomio definido sobre K. Decimos o diremos que un polinomio está definido sobre K si sus coeficientes pertenecen a K. K podría ser Z, conjunto de los números enteros, podría ser Q, conjunto de los números racionales, podría ser R, conjunto de los números reales, o C, conjunto de los números complejos. Entonces, cuando se dice que un polinomio está definido sobre K, significa que los coeficientes pertenecen a ese conjunto K. Ejemplos. Primer ejemplo. P es un polinomio. Polinomio. Pero definido sobre Z porque los coeficientes son enteros. 2, menos 5, 2. Enteros. Q, que es un polinomio de tres variables, está definido sobre Q, mayúscula, conjunto de los números racionales. ¿Por qué? Porque sus coeficientes son racionales. Dos tercios, menos 4, 2. Está definido sobre Q, estimados alumnos. B doble de X, un polinomio en una variable, está definido sobre R, menos 1, primer coeficiente, 3, segundo coeficiente, menos raíz cuadrada de 5, tercer coeficiente. Ajá, sí está definido sobre R. Los coeficientes son reales. Entonces acá tienen tres ejemplos de polinomios definidos sobre los conjuntos Z, Q y R. Observación. Denotaremos por K de X al conjunto de todos los polinomios de variable X con coeficiente en K. Denotaremos por K de X al conjunto de todos los polinomios de variable X con coeficiente en K. ¿Correcto, estimados? Así lo vamos a denotar. ¿De acuerdo? Esa es la anotación. Que vamos a utilizar. ¿Muy bien? Creo que está claro, estimados. Si tienen alguna duda, me preguntan. Miren, estimados. Estos son polinomios de varias variables. Así como hay polinomios en una sola variable, generalmente de variable X, también se puede definir polinomios de varias variables. Tres variables en el primer caso, X y Z, y pertenecen a R de X y Z. ¿Por qué? Porque sus coeficientes son reales. 2 menos raíz cuadrada de 3, 1 medio. Sí, pertenece a R de X y Z. O sea, pertenece al conjunto de polinomios de tres variables y de coeficientes reales. Eso es lo que quiere decir. P en X y Z es un polinomio con dos variables. Pertenece a Q de X y Z. Acá hay que borrarle dos variables nomás, estimados. Solamente tiene dos variables. Ahí está. Entonces, estimados, P en X y Z pertenece al conjunto de polinomios de dos variables, X y Z y de coeficientes racionales. Coeficientes, dos tercios, tres menos un medio. Listo. Polinomio de una variable. Este polinomio de una variable es bastante importante, es bastante conocido. Hay que reconocerlo, saber reconocerlo bien. ¿En qué sentido? P de X es un polinomio de una variable. Entonces, acá tengo A sub cero, que es el término independiente. A sub uno de X es el término lineal. A sub dos de X cuadrado, el término cuadrático. A sub tres de X cubo es el término de grado tres o cúbico. Y acá tenemos el término A sub n, X a la n. Ajá. Hasta hay un pequeño detalle también. ¿No estimados? Es un pequeño detalle. Ahí estamos. Miren. Muy bien. Entonces, A sub dos de X cuadrado, término cuadrático, A sub tres de X cubo, término cúbico, hasta A sub n, X a la n, que es el término de grado n. ¿Pertenece a cada X? Claro. Quiere decir que los coeficientes deben pertenecer a K. A sub cero, A sub uno, A sub dos. Ahí está. A sub cero, A sub uno, A sub dos. Acá faltaría A sub dos. Estimados. ¿Correcto? A sub dos. No pongo, estimado, no hay ningún problema. Ustedes dominan estas partes. Uy, ¿por qué está así de? Ups. De repente, ¿por qué? Ajá, le quito cursiva. Ajá, muy bien. Coma. Y acá, estimados. Acá le borro esto. Ahí está. Creo que ahí está mejor. Mejor presentado. Muy bien. Estimados alumnos. Ahí está. Entonces, A sub cero, A sub uno, A sub dos, hasta A sub n, pertenecen a K. ¿De acuerdo? Pertenecen a K. N natural, incluye el cero, claro. Incluye el cero. A sub cero, P de X se denomina polinomio mónico. ¿Correcto, estimados? Ahora son 46 alumnos. Ajá. 70 y 40. Estimados alumnos. 96 alumnos. 96 alumnos. 46 alumnos conectados. Muy bien. A ver. Entonces, ¿Está claro, estimados? Está claro. No hay ninguna duda. Ejemplos. Miren. P de X pertenece al conjunto de polinomios de variable X y de coeficientes racionales. Sí. Pueden verificar. ¿Q de T pertenece al conjunto de polinomios de variable T y de coeficientes reales? Pueden verificar. ¿R de X pertenece al conjunto de polinomios de variable X y de coeficientes enteros? Sí. Pueden verificar. A ver, estimados. Un ejercicio para aplicar la teoría. A ver, ¿estimados todos? ¿Dónde, estimados? ¿No era 56? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Barens? ¿Dónde? ¿56? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Atrás? No, profesor, me refería a los alumnos. ¡Ah! No, en total son 50 y tantos, 54, 55 alumnos, creo que son en total, en el aula. Me parece. Pero ahorita hay 46 nomás conectados. ¿Se acuenta o no, estimados? Ah, puede ser, puede que estén dormidos, viendo los alumnitos, pero ya es hora de despertarse. Pásenle la voz a sus compañeros. Ya deben estar acá, ya conectados para ver el tema de polinomio. Para recordar, ¿no? Yo sé que ustedes dominan esto, pero siempre tenemos que recordar. recordar la teoría, practicar para que ustedes logren la habilidad de resolver los ejercicios más rápidamente. para eso es, si usted, usted puede saber, mire, usted puede saber, muy bien, pero si usted no practica, viene la práctica, y se va a demorar el doble que su compañero que ha practicado. Entonces, si se demora el doble, obviamente va a ser la mitad de problemas que hace su compañero, si o no, estimado Lourdes. ¿Se acuenta o no, Varence? ¿Se acuenta o no, Gayson? Claro, por eso es. Entonces, su compañero va a sacar el doble de nota que usted. ¿Por qué usted se demora el doble de resolver? Uy, ahí me ha ganado mi amigo, mi amigo, por ejemplo, Alejandro me ha ganado, o Varence me ha ganado. Uy, no puede ser, ¿qué ha pasado? Porque Varence está acá practicando, viendo la teoría, pues, ¿no? Analizando, viendo todo ese detalle, y lo demás está ando bien. Bien, dígale que por favor se conecte. Muy bien. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Sigamos entonces. Acá tenemos los ejemplos. Ajá, como mencioné. A ver, vamos, vamos, estimado. No, no se preocupe, yo sé que en estos momentos surgen muchos detalles, ¿no? Pero lo importante es conectarse, ¿no? A la hora que, que pueda. Bien, estimado, a ver, vamos. ¿Cuánto vale la suma de coeficientes de este polinomio? A ver, estimados, no hay problema, no hay problema, Estef. No hay problema. Como dije, lo importante es que se conecten. A la hora que ustedes creen conveniente, o a la hora que, se conecta, estimado. No hay problema. Además, estimados, si están tomando su desayuno, con mayor razón, con tranquilidad, no más, no, 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 El desayuno, los alimentos se toman con tranquilidad, estimados, contentos, alegres. ¿Para qué? Para que le haga provecho. Si usted lo va a tomar apurado o fastidiado, no le va a hacer provecho, más bien le puede hacer daño, estimado. Así que, por favor, tranquilo nomás. A ver, vamos todos. Quiero respuestas. Chat. Vamos a utilizar chat. Respuestas. ¿Cuánto vale la suma de coeficientes de este polinomio? Vamos. Despierten, despierten. Son 47. Vamos, estimados. Ajá. N menos 1. No se podría hallar el valor de N, estimado Ronald. Acuérdense que los exponentes son números enteros positivos unidos con el cero o enteros no negativos. Ahí está. Los exponentes son enteros no negativos, en otras palabras. Ajá, muy bien, Anthony. Ajá, Anthony tiene una respuesta ya. ya vamos. Ronald obtuvo una respuesta en función de N. Sí, es válido, pero si pusiera las alternativas y son valores numéricos, ya no sería válido N menos 1. es solamente analizar, ¿no? Dice que los coeficientes de P son enteros. N entero, N menos 1. O sea, N es entero, en otras palabras. Ajá, muy bien, Vidorre. Muy bien, Anthony. Vamos, ¿quién más? por lo menos 10 alumnos. Vamos. Quiero la respuesta por lo menos. Va, es muy bien. Por lo menos 10 alumnos. Llevan 3. 10 alumnitos, a ver. A ver. Muy bien, Paolo. Muy bien. Dionisio, a ver. Ah, ya lo vi. Ya comprendí, Ángelo. Muy bien. Bien, Ángelo. Muy bien. Bien, ¿le doy la respuesta? Bueno, hay que analizar, ¿no? Y ver que N más 2 a la N debe ser un múltiplo de 3. Y 8 menos N debe ser múltiplo de 5. Acá tenemos N cuadrado. Acá simplemente, N tendría que ser un número entero no negativo. Bueno, aunque está al cuadrado, pero de todas maneras, por este motivo, N más 2 a la N tendría que serlo, ¿no? Acá también. Y acá N no puede ser, pues, 10, 12, 15, no puede ser. A lo más N tiene que ser 8. ¿Quién es 8? Acá sería 0. Si acá es 8, ups, un número muy grande, 8 más 2 a la 8 sobre 3. ¿Era múltiplo de 3? N8, me parece que no. Báez dice 1. Ajá, miren, voy a dar la respuesta. Menos 7, dice que sale. Jóvenes, dice que sale menos 7. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. A ver, como mencioné, ¿no? A ver, los coeficientes son enteros. Ya, listo. Si los coeficientes son enteros, N también tiene que ser entero, obviamente. de hablar, N. Pero, ahora los exponentes recordarán que N más 2 a la N sobre 3 debe ser un entero no negativo. ¿Eso qué significa? Eso significa que N más 2 a la N debe ser múltiplo de 3. ¿Qué más? Y 8 menos N mayor o igual que 0. O sea, N menor o igual que 8. ¿Sí o no estimados? 8, no. 7 podría ser 1. Podría ser 1. N0 eliminaría el término. Se supone que tiene 4 términos, ¿no estimados? Entonces, N1 de 1 a 8. N1 podría ser, ¿eh? N1 puede ser, estimados alumnos. A ver. N1 ¿Qué pasaría si N es 1? ¿Cómo sería el polinomio? N1 X a la 1, ¿no? Más 2X a A. Se supone que no es en semejantes. Miren, X más 2X me salió ahí. Ah, y elimina el tercer término. No puede ser, ¿no? No puede ser, estimado. No, no puede ser N1. Imposible. ¿Qué otro? 2 Puede ser 2, ¿no? Múltiplo de 3. 2 8 menos 2. Sí, no, no puede ser. 3 parece que fuera 3, ¿ah? 3 apoyados al cubo. 8 no. 4 tampoco. 4 no puede ser. 5 tampoco. ¿Con 8 sale? A ver, estimados. Vamos, con 8, 0. Pero ahí saldría otro término independiente. Qué raro, ¿no? ¿Con 8 sale? A ver, verifíquelo. Sí, con 8. A ver, si sale con 8, supongamos que en ese 8, entonces el polinomio será 8 más 2 a la 8, sobre 3. ¿Cuánto es eso, estimado? Sería 8. ¿Cuánto sale el exponente? 8 más 2, 88. Ya, gracias. 88 más 2 X a la 64, N vale 8. Y acá 0. 0 más 7 menos 24. 8, 10, 17 menos 7. Sí, menos 7. Pero hay dos términos independientes, ¿no, estimado? Bueno. Así sea, con N8, estimado. Con N8 salía. Bien. Raro, pero funciona, ¿no? Sí, me extraño este ejercicio. Pero bueno, funcionó. Con N8 era estimado, analizando. A ver, sigamos, estimado. Muy bien. ¿Qué es un monomio? Es un polinomio que posee un solo término. Ejemplos. P en X y Z. Este es un monomio en tres variables. P, Q, un monomio con una variable. Y W también es un monomio con una variable. Grado de un monomio. Viene dado por la suma de los exponentes de las variables, ¿no? A ver, ¿cómo se entiende esto? Creo que así entiende mejor. ¿No estimados? Ya está. Creo que así se entiende mejor. Grado de un monomio, inedado por la suma de los exponentes de las variables. Ejemplos. Primer ejemplo. Polinomio P en dos variables. Como tiene un solo término, este polinomio P es un monomio. Su grado es 3 más 2, 5. Q, 9. R, 0. N de X es un monomio nulo. Es un polinomio nulo. No posee grado. No está definido su grado. Por si acaso, estimado, no está definido su grado. Por si acaso, polinomio nulo no está definido su grado. No está definido su grado. Por si acaso. Así que, para hablar de grado, estimados alumnos, hay que trabajar con polinomios no nulos. ¿Correcto? Muy bien. Grado absoluto de un polinomio, G de A, viene dado por el mayor grado del monomio del polinomio. O de los términos del polinomio, como quieren decir. Ejemplos. Uno. Dado P, se tiene que el grado absoluto de P es 5. Q. Tres variables, tres términos, grado absoluto, 36, porque el primer término, homonomio, es de grado 7. El segundo es de grado 36. Y el tercero es de grado 26. Grado absoluto, 36. B doble. Cuatro términos. Primer término, grado 4, 2, 5, 1. Mayor grado 5, grado de B doble, es 5. Nota. El grado absoluto, usualmente se le denomina grado del polinomio. Y el polinomio nulo, no posee grado definido. No tiene grado definido, estimado. Muy bien ustedes, estimados. Han resuelto muy bien el ejercicio anterior. Lo han analizado y han llegado a la respuesta. A ver. Miren. Grado del polinomio. Polinomio de grado 0 es un polinomio constante. Polinomio de grado 1 es un polinomio lineal. Polinomio de grado 2 es un polinomio cuadrático. Polinomio de grado 3 es un polinomio cúbico. Nota. A los polinomios de grado mayor que 3 no tienen nombre común. Solo se les llamará por su grado. Es decir, polinomio de grado 5, de grado 6, de grado 10, de grado 20 y así sucesivamente, estimados. Ejemplos. P es un polinomio de grado 4. Perfecto. Q polinomio cúbico. Porque de grado 3. es de doble polinomio lineal grado 1 y S polinomio cuadrático porque de grado 2. ¿Correcto? Muy bien. No, es que, jóvenes, acá, ¿por qué ese de grado, por qué es un polinomio cuadrático? Por el segundo término, que es de grado 2. X por Y. ¿Cierto? X por Y. Por eso es Ronald. Ajá, exacto. Exacto que hizo. 1 más 1. Segundo término. El primer término es de grado 1. El segundo término es de grado 2. Y el tercer término es de grado 0. ¿Correcto? Es de grado 0. Mayor grado 2. Por eso es que es un polinomio cuadrático. Muy bien. Buena pregunta, estimados. Muy bien, Ronald. Muy bien, Jason. Ahí está el detalle. Entonces, a estos polinomios, estos polinomios sí tienen un nombre especial. Porque son los más conocidos. Pero cuando ya es de grado 4, 5, 6, 10, 20, 50, solamente se hace referencia a su grado. No tienen un nombre especial. Muy bien. Estimados. Por eso es. Ahora, los polinomios son expresiones algebraicas. Muy bien. Pero se le puede dar un valor numérico. El valor numérico es el resultado que se obtiene al reemplazar las variables por un valor constante. Ejemplos. en el primer ejemplo, yo tengo el polinomio P de dos variables. Entonces, si P lo evalúo para X igual a menos 1 e Y igual a 2, entonces al reemplazar debe salir menos 6 como valor numérico. Verifíquelo, por favor. A ver si es cierto. Menos 1, 2. Acá sale menos 12, ¿no? Menos 1, 2. Acá sale menos 4. ¿Cierto? Menos 1, 2. Menos 4. Menos 12. A ver, verifíquelo, por favor. Menos 12, menos 4, menos 16, menos 21, ¿no, estimado? A ver, verifíquelo, por favor. Creo que acá creo que acá se han confundido. ¿Qué pasaría si yo le cambio ahí? ¿Cambiará o no cambiará este momento? Claro que cambia. Porque con X a mí me salía menos 20 y tanto, me parece. Ah, gracias, Hernán. Gracias. En cambio, con Y ya sale menos 6, me parece. Claro, porque acuérdense que X es menos 1. Y, 2. Entonces acá en el primer término sería menos 1 a la quinta por 2 al cuadrado. Eso es menos 4 por 3, menos 12. menos 1 al cuadrado es más 1, pues. Por 2, acá es 2, menos 4, menos 12, menos 16, menos 16 más 10, menos 6. Perfecto. A ver, el segundo. Q de T, acá tengo un polinomio con una variable T. Muy bien. Entonces, Q en un medio vale 1. A ver, estimados. Q en un medio vale 1. Replace en T, un medio. Acá sería un cuarto. 5 medios. 5 medios menos 2 tercios. 5 medios menos 2 tercios. ¿Cuánto es eso? Sí sale. Y de menos 5 sextos. Debe salir 1. Bueno, y acá en el caso, en el tercer caso, como es un polinomio constante, para cualquier valor de X, va a salir menos 1, si yo no he estimado. Siempre va a salir menos 1. Así que ni hablar. Muy bien. Gracias, Frank. Entonces, está corroborado que está bien todo. Sigamos. Ajá. Vamos. A ver, estimados. Otro ejercicio propuesto. Sea el polinomio cuadrático P en dos variables que carece de término lineal. Ojo, no tiene términos lineales. A ver, ¿cómo sería? A ver. Dice que el polinomio es cuadrático. O sea, el mayor de los grados de los términos es 2, en otras palabras. Gracias. 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 PX-0. P-0-Y. 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 Y. P-0-Y. P-0-Y. C-0-Y. P-0-Y. 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 ¿Cómo saldría? ¿Cómo saldría? ¿Cómo saldría? ¿Cómo saldría? Muy bien. Px0 igual a P0x. Para todo x y dice. ¿Cómo saldría? ¿Cómo saldría? Ajá. Estimados, ¿ustedes han considerado término constante o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Porque podría, si no tiene lineal, podría tener constante, ¿no? ¿Qué pasaría si tiene una constante? ¿Cumpliría también o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? No. Creo que ahí faltaría decir que carece de término lineal y constante, ¿no? Sí, porque a mí con constante me salía 8 quintos. Claro, estimado. Perfecto. Creo que ahí falta. Para mí, ¿ah? Para mí. Estoy hablando... Esa es mi opinión personal, por si acaso. ¿Por qué dice término lineal? Sí, pero el polinomio... O sea, yo considero así, miren. P en x y igual a x cuadrado más bx y más c y cuadrado. Bueno, lineal no puede tener. O sea, no puede tener dx e y no puede tener, ¿no? Porque ahí dice que no debe tener. Pero yo podría poner un d acá, constante. Y ya no sale a lo mismo. Como dice su compañero. Que carece de término... No, espera. Carece de término lineal. Y constante, ¿no? Creo que así era. Y si no, puede ocurrir otra cosa. Ya, listo. Ya lo arreglamos. Ahora sí, ¿no? Salió eso. Lo voy a guardar, si no... Muy bien, estimado alumno. Perfecto. Están analizando perfectamente. Sí hay que analizar. Hay que ponerse en todos los casos, estimados. O sea, no puedo decir, ah, está bien, está bien. No. Hay que ponerse en todos los casos. Listo. Ahora sí. Que carece de término lineal y constante. Ahora sí. Tiene más sentido lo que estamos haciendo. Bien. Sigamos, estimado. Muy bien. Ahora... Propiedades. La suma de coeficientes de un polinomio es igual al valor numérico del polinomio con todas sus variables iguales a 1. Eso debe quedar claro. ¿Qué más, estimados? El término independiente de un polinomio también es igual al valor numérico del polinomio con todas sus variables iguales a 0. Entonces ya tenemos una manera de encontrar la suma de coeficientes por medio del valor numérico del polinomio. Y también ya tenemos cómo encontrar el término independiente del polinomio. Evaluando el polinomio en todas sus variables iguales a 0. ¿Cierto? No estimados. Muy bien. Están mis 50 alumnitos. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Me alegro. Estén mis 50 alumnitos. Muy bien. Para trabajar. Vamos a trabajar. Ejemplos. Tengo el polinomio en dos variables de tres términos. Perfecto. La suma de coeficientes debe ser igual al valor numérico de p cuando x vale 1 y y vale 1. Sí. Debe salir 6. Sí. Perfecto. Otro. Término independiente. Q de t es t cuadrado menos 4 de t menos 5 sextos. Si usted lo evalúa en 0, sale menos 5 sextos. Sí. También se puede verificar. ¿Qué estimado sale? ¿Sí? Alejandro Azarí. ¿Sí? ¿Sí? Ah. ¿Lo que pasa, estimado, mire? A ver, disculpe un ratito. Lo que pasa... Uy. Fuí para el otro lado. Uy. Acá un ratito Un ratito Lo que pasa, estimados, es lo siguiente Voy a insertar algo Un cuadro, ¿ya? Y acá voy a insertar Miren ¿Cómo sería, estimados alumnos, el polinomio? Que tendría que considerar A ver Yo lo considero así Que de la forma A X al cuadrado Más B X y Puede tener ese término Porque dice que es cuadrático O sea, significa que a lo más Tiene un término de grado 2 A lo más No puede tener un término de grado 3 Estimados No puede O sea, no puede aparecer, por ejemplo X al cuadrado por Y No puede aparecer Ya no puede O sea, me limito A que sea de segundo grado ¿Cuál podría ser? X al cuadrado X por Y Y al cuadrado También puede ser No dice que no puede ser Miren Pero ya no puede estar Por ejemplo DX no puede estar Y no puede estar Porque dice que carece de término lineal No puede Pero si no dijera Que carece de término constante Yo le podría poner así Voy a ponerlo más grande De repente no lo ve bien Miren Voy a ponerlo acá Ah, no, acá Ajá Se ve mejor ¿Sí? ¿Sí estará ahí? Ahí está Miren Podría ser así A ver Ahí aplíquenle La condición ¿Cuál es la condición? A ver La condición La condición es Que P en X y Que sería AX cuadrado Más BX y Más C y cuadrado Más D Eso debe ser igual A P en X Cero O sea Significa que usted debe reemplazar Y es cero Quedaría así AX cuadrado más D O sea Esto debe ser igual Miren Voy a ponerlo Para que usted vea Señorita A ser ahí P en X cero Significa simplemente Que usted reemplaza ahí Y cero O sea Se va a eliminar El segundo y tercer término Y solamente va a quedar AX cuadrado Más D, ¿no? El cero no le afecta D Más Ahora P en cero y Ahora reemplaza X cero Y solamente va a quedar El tercer y cuarto término Más C Y cuadrado Más D, ¿no? Miren Así quedaría No estimamos Entonces acá 2D igual a D Ah Tendría que igualar Y concluir que D es cero ¿No ha estimado? Tendría que hacerlo así A ver Verifíquenlo por favor Miren Lo he reemplazado P en X y es AX cuadrado Más BX y más Y cuadrado Más D Listo Entonces si yo reemplazo P en X cero A P en X cero Significa Y cero Se elimina estos dos Y solamente queda el primero Y el último Ahí está Y P en cero y Se elimina El primero y el segundo Queda el tercero y el cuarto ¿Correcto o no estimados? Ya pues AX cuadrado es igual a X cuadrado C Y cuadrado es igual a C Y cuadrado B vale cero Y D también debe valer cero ¿No? Ah Bueno Si le pongo que carece de término constante Sería más rápido todavía Sigan lo estimados Sería más rápido Verifíquenlo por favor Ya de acá se deduce entonces Bien estimados Ponlo acá De acá se deduce entonces Entonces Vamos a poner acá De acá se deduce Que B debe ser cero B debe ser cero ¿Sí? Se deduce ¿no? Claro Es que no está El X y Y ya no está Y para que sean iguales B debe ser cero ¿Cierto? ¿En qué falló? No sé A ver Verifíquenlo a Bárens Revise Si se ha olvidado de algo Ya falló ¿No? A ver Bárens Verifíquenlo por favor Miren Y miren Y miren D es igual a 2D ¿Cuánto vale D? Pero Ajá Ya pues Mejor era poner Que no tiene término constante Pues Igual Y va a salir Y va a salir Simplemente AX cuadrado Más Y cuadrado Reemplácelo Y ahí sí Se puede dividir Va a quedar 36 Por A más C Entre 4 Por A más C 9 ¿no? A ver señorita Salí Mire Fíjese usted Ahí está Creo que ya está más clara La situación Ya señorita Salí Muy bien Gracias Gracias Mejor Eso es para salir de dudas Por eso es que ya mejor dije Mejor Mejor Que carece de constante Pues Mejor Mejor Porque al final va a salir Que de 0 Igual Más rápido era Si le decía Que no tenía constante Y va a salir más rápido Muy bien Ahí está Sigamos por favor Ahí está Interesante Está bonito el problema Pero Tenía sus detalles Jóvenes Acá tienen las propiedades Pero que acá no hay ningún problema Son las propiedades Que todos ustedes conocen Grado relativo De un polinomio Es el mayor De los exponentes De la variable En referencia Porque el grado relativo Es con respecto A la variable De un polinomio Ejemplos Dado P Es un monomio El grado relativo A P El grado relativo A X En P Es 4 Y el grado relativo A Y En P Es 1 Pero ahora Q Tiene Tres términos Tres variables Desde ahí Si Tengo que ver El mayor De los exponentes De la variable Y ese es el grado Para X 2 20 1 El mayor es 20 Para Y 5 13 34 Estimado El mayor es 34 Para Z 0 3 1 Bueno 3 1 El mayor es 3 ¿De acuerdo jóvenes? Muy bien Ahí estamos Muy bien Buenas preguntas Así pregúnteme Estimado No pueden tener dudas Si tienen alguna duda Me dicen Y yo lo desarrollo Ahí Muy bien Buenas preguntas ¿Qué más? A ver vamos A ver otro Estimado Vamos Señorita Saregui A ver vamos Usted lo puede hacer Usted puede resolver Ese ejercicio Usted puede señorita Está analizando muy bien Por eso es que ha tenido Esa observación Todos por favor A ver Si el grado relativo A X en P Es 3 veces El grado relativo A Y en P E igual a 12 Determine el valor numérico De P Cuando X vale 1 Y vale menos 1 Ajá Vamos Ahí tengo la respuesta Nomás A ver Interesante ¿No? La idea es retarlos Para Para que apliquen La definición También Es un pequeño reto Muy bien A ver A ver A ver Uy A ver A ver A ver A ver Gracias. A ver un ratito, jóvenes, si ustedes pueden. Un minuto más. 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 Profesor. Un minuto más. Un minuto más. Un minuto más. Muy bien. Sí. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho, señorita. Sí, mire, si en un polinomio X, Y me dan, dice 3X cuadrado más 2X más 1, o sea, en Y no aparece ninguna parte. También es válido. Claro. No es necesidad por esto necesariamente. Claro, no necesariamente, ¿no? Sí. Gracias, profesor. Claro. Es un caso, claro, señorita, es un caso muy especial, ¿no? Pero podría ser que el exponente Y sea 0, ¿no? Puede ser. ¿Sí? El caso es muy especial. Muy bien, estimado. Vamos. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto vale P en 1 menos 1? Mira, ¿sabéis? 51 alumnos. Muy bien. Estamos aumentando ahora. Tenemos que llegar a los 55, creo que son 54. Es 51. Muy bien. 51 alumnos. Perfecto. Muy bien. Buenas preguntas. ¡Ajá! Ya, señorita Sarilla, tiene una respuesta, ¿ah? A ver lo demás. Fabricio. Muy bien. Fabricio también. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay ahí también. Sí, sí. Hay varios. Muy bien, miren. Cuatro la respuesta. Claro, con este de los grados, se tiene que ver la expresión más grande. Tiene que determinar cuál es la expresión más grande para saber cuál es el valor. Muy bien. Cuatro, ¿no? Muy bien. Creo que no hay dudas acá. Creo que acá no hay más dudas. Mucha duda. Bien. ¿Sigamos? Polinomios especiales. Jóvenes, ¿cuáles son? ¿Quiénes son los polinomios especiales? ¿A quién le llaman polinomios especiales? ¿Quiénes son? ¿A quiénes lo han bautizado como polinomios especiales? A los polinomios homogéneos. Ellos son polinomios especiales. ¿Por qué es especial? Por su grado. Porque todos los términos tienen el mismo grado. Por eso es especial. Entonces, como todos los términos tienen un mismo grado, hay un grado de homogeneidad, ¿no? Por ejemplo, si me dicen, tengo un polinomio de dos variables de grado 3. Quiere decir que todos los términos de ese polinomio en dos variables son de grado 3. Entonces, el grado de homogeneidad es 3. Ejemplos de polinomios homogéneos. Q, dos variables, y los tres términos son de grado 5. A ver, 4 más 1, 5. 3 más 2, 5. Y acá es 5. 5 más 0, en realidad. P, dos variables, pero tiene un solo término. Homogéneo de grado 9. Y la constante, el polinomio constante, es homogéneo de grado 0. Miren, un teorema, estimados, relacionado con el polinomio homogéneo. Tengo el polinomio P, que pertenece al conjunto de polinomios de coeficientes reales con tres variables, no nulo. Cuando dice así, es no nulo. Es un polinomio homogéneo si para todo lambda diferente de 0 se cumple la siguiente igualdad. Que P, evaluado en lambda x, lambda y, lambda z, es igual a lambda la n por P en x y z. Siendo n el grado absoluto del polinomio. O sea, n es el grado de homogeneidad del polinomio P. n es el grado de homogeneidad. Esto es importante, porque acá ya tengo una propiedad que cumple un polinomio homogéneo. Interesante. Vamos a aplicarlo. Ejemplo, P es homogéneo y de grado 5. Sí. Quiere decir que P en lambda x como lambda y debe ser igual a lambda a la quinta por P en x y. Eso ustedes lo pueden verificar o demostrar. Otro ejemplo. P, entre variables, es homogéneo de grado 3. Tal que P en menos 1, 2, 3 es 2. Entonces, ¿cuánto vale P en 5 menos 10 menos 15? Entonces, aplicando la propiedad, o sea, aplicando el teorema, sabemos que acá 5 es menos 5 por menos 1. Menos 10 es menos 5 por 2. Y menos 15 es menos 5 por 3. Entonces, eso es igual a menos 5 al cubo por P evaluado en menos 1, 2, 3. Pero como P en menos 1, 2, 3 es dato de 2, entonces sería menos 5 al cubo por 2. Eso es menos 250. Ahora viene un polinomio ordenado. Es otro tipo de polinomio especial. Ordenado. Cuando se dice que es ordenado, se refiere a que los exponentes de una variable están ordenados o en forma ascendente o en forma descendente. A eso se refiere. Y eso ocurre en los ejemplos que estamos presentando. Primer ejemplo. Es un polinomio ordenado con respecto a X en forma ascendente. 1, 3, 8, 15. Q Es ordenado en forma ascendente respecto a X 2, 4, 7. Y es ordenado en forma descendente con respecto a Y 8, 3, 2. Sí. Muy bien, estimados. ¿Correcto? Ya saben, se refiere a eso. Cuando dicen ordenado se refiere a los exponentes de la variable. Que están ordenados en forma ascendente o en forma descendente, estimados alumnos. Puede ser de cualquiera de las dos formas. Muy bien. Mis 52 alumnos. ¡Perfecto! Muy bien. Sigan entrando, estimados. Lo del aula, por supuesto. Otro tipo de polinomio especial muy importante es el completo. Cuando hablan de completo se refiere también a una variable. Es completo con respecto a la variable X. ¿A qué se refiere con completo? Significa que están en el polinomio todas las potencias de X desde la potencia 0 hasta la mayor potencia que podría ser X cuarta, X cubo, X cuadrado, no lo sé. Pero tienen que estar todas las potencias de X desde la potencia 0 hasta la mayor potencia. Entonces sería completo con respecto a esa variable. Ejemplos de polinomios completos con respecto a bueno, en el caso 1 tiene que ser con respecto a X porque es la única variable completo. A ver, en 10 está X a la 0, X a la 1, X al cuadrado, X al cubo, X a la cuarta. Sí, el mayor exponente es 4 y debe estar todas las potencias desde X a la 0 en 10 hasta X a la cuarta. Así está todas. Entonces es completo con respecto a X. En Q, que tiene dos variables, es completo con respecto a Y. A ver, vamos a ver. Y al cuadrado, Y a la 0, Y a la 1, Y a la cuarta, Y al cubo. Sí, va desde Y a 0 hasta Y a la cuarta. Pero, ¿será completo con respecto a X estimados? A ver, X a la 0, X a la 1, X al cubo, X a la quinta. No, falta X cuadrado, falta X cuarta. No es completo Q con respecto a X. Con respecto a Y, sí, R, dos variables, completo con respecto a la variable X, así como también respecto a la variable Y. A ver, ¿de cierto o no? X, X a la 1, X a la 0, X al cuadrado, X al cubo, X a la cuarta. Y a la 0, Y al cuadrado, Y a la 1, Y al cubo. Sí, es completo con respecto a las dos variables. Sí, 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 sí es cierto, estimados alumnos. A ver, a ver, estimados, este pequeño ejercicio. Todos, por favor, vamos, resolvamos esto. A ver, a ver, a ver. A ver, estimados. Ajá. comprében que vale 5. A ver. ¿Por qué? Comprében que vale 5. A ver, estimados, comprébenlo, por favor. A ver, A ver, todos, por favor, verifiquen que vale 5. Consideremos los polinomios, P, Q. P es dos variables, Q, una. Considerando P, polinomio ordenado, y Q, completo, con suma de coeficientes 14, determine M más Z. A ver, verifiquen si es correcto este valor. 5. Por favor, 5 debe salir. Dicen que sale 5. No lo sé. Vamos. 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 Ahí está. Verifiquen que sale 5. Bien. Vamos. Gracias. Ajá. Muy bien, Frank. Ya tiene valores, Frank. Ajá, analizando. Perfecto. N1, sí. Tiene que ser N1. Como ya tiene N1, falta M. 4. A ver, vamos a ver. Muy bien. Completo. Q es completo, con suma de coeficientes es 14. Ya, pues si N es 1. 1, 5. 5, menos 3, 2. 2 más 3M, 14. 12, 4. Sí, perfecto. Muy bien. Muy bien, estimado Frank. M4N1 sacó Frank. Perfecto. Suma 5. Muy bien. Esa es la respuesta. Tienen que analizar un poco, nada más. ¿Todos de acuerdo? Hay que analizar un poco. Frank sacó el resultado M4 y N1. Sí, está bien. M4 y N1 es. Muy bien, Frank. Sigamos. Creo que no hay dudas al respecto. Me parece que no. Propiedades. Si P es un polinomio completo, entonces, el número de términos que tiene P es igual a su grado más 1. Y en todo polinomio completo y ordenado con respecto a una variable, los exponentes de variable van aumentando, disminuyendo de 1 en 1. Cuidado con esto. Esto es bastante importante. Pero tiene que ser completo y ordenado. Para poder afirmar esto. No es suficiente que sea completo. Porque no, de repente no está ordenado, pues. Entonces, yo no podría decir que va disminuyendo de 1 en 1 o aumentando de 1 en 1. No sería así. Tiene que ser completo y ordenado. Ejemplos. P tiene, P es completo. Porque tiene el término cuadrático, o sea, de grado 2, de grado 4, 3, 0, 1. Perfecto. Entonces, como es de grado 4, el número de términos es 4 más 1, 5. Sí, son 5 términos. Q. Es un polinomio ordenado con respecto a la variable X. Número de términos, 6. Sí. Se cumple, ¿no, este más? Se cumple. Basta que sea con respecto a una variable. Ordenado y completo debería ser acá. ¿No, jóvenes? Ordenado y completo. Porque lo que le da esa propiedad es porque ese es completo. Ordenado y completo. Es lo que le da la propiedad, pues. Sí, ya no, estimados alumnos. Muy bien. Porque puede estar ordenado, pero no ser completo. Sí, ya no, estimado. Ordenado y completo. Creo que ahí está más claro. Cuidado. Ya, muy bien. Gracias. Otro tipo de polinomio especial, estimado alumno, es cuando dos polinomios son idénticos. P y Q son idénticos. Si tienen el mismo grado y tienen los mismos términos. Porque yo puedo tener dos polinomios con el mismo grado, estimados. Pero no significa que sean idénticos. ¿Cierto? No, no significa. Entonces, si los polinomios tienen el mismo grado, N. Y sus respectivos coeficientes son iguales. Entonces son idénticos. Sin ninguna duda. Estimados alumnos. Y después vienen los polinomios idénticamente nulos. Un polinomio es idénticamente nulo y su valor numérico siempre es igual a cero. Para cualquier valor de las variables. Eso nos lleva a que todos los coeficientes tienen que ser iguales a cero. A eso nos llevaría. Si para todo X real siempre va a salir el valor numérico cero, significa que todos sus coeficientes son iguales a cero. Ese es el polinomio idénticamente nulo. Ahí tienen cinco tipos de polinomios especiales con los cuales hay que trabajar. Ejemplos. P y Q son idénticos, sin ninguna duda. Pueden verificarlo. Acá podrían desarrollarlo y ver que tenga los mismos términos. A ver, X más 1 al cuadrado es X cuadrado más 2X más 1. Menos 6 sería X cuadrado más 2X menos 5. Sí, son los mismos términos. Y Q es idénticamente nulo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que por leyendre, X más 3 al cuadrado menos X menos 3 al cuadrado es 4 por X por 3. O sea, 12X. Menos 12X, 0X, 0. O sea, Q de X es siempre 0. Para todo X real. Entonces es un polinomio idénticamente nulo. Sin ninguna duda, estimados alumnos. Porque usted puede poner cualquier valor de X real y siempre va a resultar 0. Siempre. Porque es una identidad, pues. Es con la ayuda de la identidad de leyendo. Del gran matemático leyendo. Bien. Hemos terminado, estimados alumnos, la parte ya teórica. Ahora viene la parte práctica, estimados. Lo de diagnóstico para que ustedes desarrollen y afiancen su teoría. ¿Correcto, estimados? Ya, muy bien. Diagnóstico, claro. Muy bien. Bien, para que ustedes ya comiencen a tener la habilidad o que desarrollen, mejor dicho, la habilidad de cálculo. O sea, significa que usted va a desarrollar su habilidad de cálculo. Eso significa, en realidad, a que tiene que desarrollar los ejercicios más rápidamente. A eso se refiere. De que usted sabe, sabe. Pero esa habilidad de desarrollarlo más rápidamente solamente se logra practicando, estimados. No hay otra forma. De otra forma no lo va a lograr. Por si acaso, usted puede saber mucho. Sí, pero en la parte operativa, imaginen que se demora mucho, demasiado, pues. No, pues. No es así. Entonces, voy a dejar de compartir, estimados, para compartirles el de diagnóstico. Que está interesante. Miren. Hay uno o dos que son poquito para analizar. Van a ver. No es tanto para calcular, sino para analizar. Muy bien. A ver, vamos a compartir. Está interesante. Vamos. Comencemos. Papel y lápiz, estimados. Vamos, comenzamos. Bien. Ahí está. Vamos. Problema uno. Todos, por favor, analicen. Y vean los valores que puede tomar. A ver, 53 saludos. Muy bien. Son mis 53 saludos. Perfecto. Ahí está. Mis 53 saludos. Perfecto. Suficientes. Todos, por favor. Todos pueden. Todos pueden resolverlo. Todos. 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 Profe. Sí. Estimado. ¿Qué pasó? Ese que dice AX, dos a la N o dos N. No, 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 no. Es cuatro sobre dos a la N. Sí. Cuatro dividido. A ver. Ese es un material también, estimado. A ver, voy a verificar. Ese es un material, por si acaso. A ver. Voy a verificarlo, ¿ya, estimado? Buena pregunta. Estoy bien, profe. Sí, sí. Voy a verificarlo. Ese es un material. Sí. 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 Ese es un problema, 145 de su material. Sí. Cuatro sobre dos a la N es. X elevado a la cuatro sobre dos a la N. Segundo término, ¿no? Y en el primer término es 23X elevado a la doce menos dos a la N sobre cuatro. Por Y cubo menos A por X A elevado a la cuatro sobre dos a la N por Y a la cuarta. Sí. Ahí está. Su material también está. Muy bien, gracias por la pregunta. Muy bien. ¿Cuánto vale Q en menos dos uno? A ver. Ah. Cuatro sobre dos a la N. Cuatro. A ver. No, Jason, está bien. Ese cuatro es el que va a determinar, pues, justamente. Va a determinar. Ajá. Muy bien. A ver. Jaime, bien. Fran, bien. Yulisa, bien. Vamos. Jason, está bien. Ese cuatro te determina todo, estimado. Ese cuatro va a determinar todo. Va a definir todo. Va a ver. En realidad va a definir todo. ¿Vale? ¿Cierto? Muy bien, espíritu. Muy bien, David. Muy bien. Ajá. Muy bien, muy bien. Esta parte del polinomio, ustedes lo conocen. Muy bien, estimados. Ajá. Muy bien, está trabajando muy bien. Felicito. Felicito. Estos polinomios, sí. Me dan cuenta que los polinomios ustedes sí lo... Lo trabajan muy bien. Bien, bien, estimados. Muy bien. Voy a resolverlo, ¿verdad? Acá está resuelto ya. A ver, ¿cómo sería la solución? Miren bien, ¿verdad? Por favor. ¿Sí, Danicio? ¿Y el simbolito? Bien, Ángelo. Bien. Vamos a resolverlo, estimados. ¿Ven? Por favor. A ver, ¿lo resuelvo? Muy bien, Sarai. Muy bien. Sí, han llegado todos a la respuesta correcta. Muy bien, Carvalho. Yanina, muy bien. Miren. Por dato. Q es un polinomio. Los exponentes deben ser enteros, no negativos. ¿Eso qué quiere decir? Que los valores de N solamente son o 1 o 2. Pero 1 no cumpliría la primera. Porque sería 10 cuartos. No es entero. Es racional, no entero. Entonces, la única forma es que sea 2. Por lo tanto, Q sería así. Ahí está Q. Notamos que el polinomio es homogéneo. De grado de homogeneidad 5. Por consiguiente, Q, aplicando el teorema, estamos aplicando el teorema, estimado. Q en 4 menos 2 es igual a menos 2 a la quinta por Q en menos 2, 1. ¿Sí? Es cierto. Y pero como Q en 4 menos 2 es dato, es 64, entonces de ahí despejo Q en menos 2, 1. Que sería menos 2. Muy bien. Todos han sacado esa respuesta. Lo felicito. Otra. Vamos. A ver. Calcule el grado absoluto del siguiente trinomio. Trinomio. Es un polinomio de tres términos. A ver, vamos. ¿Cuál podría ser la respuesta correcta? Analicemos, por favor. Ahí hay que analizar. Más que cálculo, es análisis. Vamos. Un par de minutos es suficiente. No hay más. A ver, voy a contabilizar. Ese par de minutos. Ya está con el cronómetro. Vamos. Todos jueguen. Después, sí, vamos. 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 Ajá, muy bien. Ajá. Bien, Rubén. Rubén ya tiene su respuesta ya. Rubén dice que es esto. Otro, otro alumno. Vares también dice que es ese. Marcio de Sebastián dice que es ese. Está bien. Fabricio dice que está bien. Ok, Fabricio. A ver. Muy bien. Muy bien. A ver, esa debería ser la respuesta, ¿no? Bebé, muy bien. Bebé, dices. Ajá. Bueno, es cosa de analizar, ¿no, estimados? 8 menos m mayor o igual que 0, o sea, m menor o igual que 8, m múltiplo de 4, 2m menos 4 mayor o igual que 0, y 19 menos 2m mayor o igual que 0. Ahí salen muchos detalles. Menor o igual que 8, múltiplo de 4. 8. 4. Solamente puede ser 8 y 4, ¿no? Sí, ¿no, estimados? Me parece que solamente es 8 y 4. 1 en los 2 debe ser. Vamos. Lo voy a resolver, estimado. Este es un trinomio, dice. Vamos. Tenemos por dato que px es un polinomio. Además es un trinomio. Por ser un trinomio, m debe ser diferente de 4, diferente de 0. Ah, entonces. Y debido a las condiciones de los exponentes, m es 8, es la única posibilidad. Entonces, p es 4 más 8x a la 12y al cuadrado más y al cubo. Su grado absoluto es 14, como ustedes muy bien han dicho. Perfecto. Muy bien, estimados. Ahí está. Ahí está la respuesta. Muy bien. Otro más. A ver, vamos. Este es ya... Cuidado, ¿ah? Este sí está más... Trabajoso, más... Es más analítico, estimado. Cuidado. A ver, vamos. Dos minutos. Tres ya, le voy a dar tres. Porque este sí es más analítico. Vamos, estimado. Este es más analítico. Tres minutos. Estimado, tres minutos. Vamos. Después. Tres minutitos. A ver, vamos. 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 Tres. 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 Gracias. Gracias. Un minuto falta, estimados. Vamos. Un minuto. Un minuto, estimados. Gracias. 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 Listo. A ver. ¿Ves más? Muy bien. Gracias. 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 Bien, este ejercicio no es muy fácil que digamos Miren, le voy a explicar Dice, dado el polinomio Tengo un polinomio en una variable Pero acá yo veo cuatro términos, ¿cierto? A su n, x a la m menos n Más a su n más 1x a la 2m más n Más a su n más 2x a la 3m menos n Más x a la m más n Bien, acá hay cuatro términos Muy bien Si se sabe que es completo Si es completo Debe tener un término independiente O sea, uno de estos exponentes Debe ser cero en otras palabras Y uno de ellos debe ser el mayor ¿De acuerdo? Y debe estar todas las potencias O sea, en otras palabras Miren, estimados, ¿ah? Cero, debe estar cero Como es completo Deben estar todas las potencias Hasta la mayor O sea que Cero Uno Dos Tres La mayor debe ser tres, estimados Tenemos que ver quién es cero Quién puede ser cero Y quién es la mayor Con eso Ya usted va a encontrar Va a ver un valor Se sabe que es completo Entonces tiene que entender eso Además es ordenado Ah, no Además al ordenarlo Dice Puede estar desordenado Sí, está desordenado Sí, está desordenado Además al ordenarlo De manera descendente Sus coeficientes Formarán una proyección aritmética De razón mayor que uno Determine el valor de verdad De las siguientes afirmaciones Miren Entonces la idea O la clave es Darse cuenta de ese detalle Que uno de estos exponentes Es cero El otro debe ser Uno El otro debe ser dos Y el otro debe ser tres ¿Por qué? Porque como es completo Tiene cuatro términos El grado debe ser Uno menos tres Entonces un exponente es cero Otro es uno Otro es dos Y otro es tres A ver Del análisis de esos exponentes Tenemos que Bueno, en primer lugar MN entero positivo Sí Dos M más N Es mayor o igual que M más N Sí, sí lo sabemos Y mayor o igual que M menos N Y además Tres M menos N Es mayor o igual que M menos N Quiere decir que el menor Debe ser M menos N O sea que el menor Debe ser cero pues Y si es cero M menos N es cero O sea M es igual a N Y por ser completo Miren Tienen que tener esta forma Estimados alumnos Esa es la forma que debe tener Entonces Entonces Por ser completo Ya sabemos Que es de grado Tres Entonces M Tiene que ser uno Si o no estimados Y hemos dicho Que es de cuatro términos Si es completo Su grado debe ser Cuatro menos uno Tres Recordarán Entonces M debe ser uno Para que sea El primer término De grado cero El segundo De grado tres El tercero De grado uno Y el cuarto De grado dos Ajá Lo ordenamos En forma descendente Miren estimados Pero no se olviden Que M es igual a N Y M es uno O sea que N también es uno Entonces los coeficientes son A sub dos Y A sub tres A sub uno Aparece Ordenenlo El A sub uno Debe estar al final Porque es Término independiente El término lineal Es A sub tres X El cuadrático Tiene coeficiente uno Cuidado Y el Término Cúbico Es con A sub dos Si Miren Así tienen que Ordenarlo Y estos coeficientes Están en progresión Aritmética De razón mayor que uno Si consideramos La razón R Entonces miren El segundo Es uno El segundo Es uno Quiere que Quiere decir Que A sub dos Debe ser Uno menos R Si yo no estimaba Claro pues Porque si A sub dos Le sumo R Debe darme Como resultado El siguiente coeficiente Que es uno Perfecto Entonces uno El A sub tres Debe ser Uno más R Y el A sub uno Debe ser Uno más dos R Cierto Porque es el siguiente A sub tres Ya tenemos los tres Coeficientes Entonces ¿Cuánto es M más N? Dos No es Cinco Falso El primer es falso Y el segundo ¿Por qué es verdadero? Porque usted puede Verificar que A sub dos Es uno menos R Mayor que uno menos A sub uno A sub tres Mayor que uno menos A sub dos A sub tres También es mayor que uno menos A sub uno Que dos menos A sub uno O sea que la afirmación Dos Es correcta Y la afirmación tres Es falso Porque A sub dos Es diferente a dos veces A sub uno Falso Valso Verdadero Falso Falso La A Falso Verdadero Falso El A Estimado Por si acaso ¿Ven? Este ejercicio No era tan sencillo Porque era para analizar Y ver los coeficientes Otro A ver vamos A ver jóvenes Problema cuatro Vamos todos Problema cuatro Estimados Dos por favor Un par de minutos Vamos Todos pueden Un par de minutos Mi mamá Mi mamá Entonces Un par de minutos Un par de minutos Un par de minutos Gracias. 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 A ver, Simón. Sale en función de... Ok. Gracias. 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 ¿Veamos la solución, Simón? A ver Vamos a ver la solución Bien, tenemos Dos polinomios De grados positivos y consecutivos Definidos sobre Z O sea, sus coeficientes son enteros El término independiente dice De P por Q Es un número primo P El término independiente de P por Q Es un número primo P La suma de coeficientes de P Evaluada en Q de X menos X es 0 Dos veces P más Q Es idéntico a Q evaluada en P de X Calcule el término independiente De H de X Es P compuesto con Q de X Ahora vamos a ver De la parte 2, P en 1 es 0 ¿No? De 1 P en 0 por Q en 0 es P Dice Porque dice El término independiente De este producto Es un número primo Quiere decir que P en 0 por Q en 0 es P De 3 para X1 Se obtiene esto Y como P y Q son de grados consecutivos Entonces Q es de grados Y P de grados Y P de grados 1 Entonces P de esta forma Miren Caso 1 Un poquito con Un poquito analítico ¿no? Bastante analítico A menos 1 Obtiene esto Contradicción Para A1 Se obtiene esto Entonces cuando A es menos 1 Hay una contradicción Pero cuando A es 1 Se obtiene esto Estimados Como me piden H en 0 Menos P menos 1 La B ¿no? Estimados Muy bien Yamir La B era Estimados Miren Si desea Lo pongo más pequeño Para que lo vea mejor Ahí está Ahí se ve mejor Pueden tomarle si quieren Capture pantalla foto Estimados Ahí está Era bastante analítico Había de analizar Nada más Me faltaría esta parte Nomás ¿no? Y ahí sale la respuesta Bien Ese es el 4 El último Estimados El último Vamos Salía de esa manera Estimados Menos P Menos 1 A ver Tome nota Menos P Menos 1 Vamos El último Estimados Creo que es el ejercicio Si no me equivoco Es el ejercicio 150 150 150 150 150 Es ese Estimados Hay más No Gracias. 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 ¿Qué han analizado? Bien. Voy a pasar a resolverlo. ¿Qué les parece? Ya nos ha dado sus respuestas también ustedes, muy bien. ¿Qué, qué, qué... Yamir? ¿Problema 3? A ver, un ratito. Ahí está Problema 3 ¿Qué tal la solución, estimado? ¿A eso? Una captura, a ver ¿Sí? Ahí está Ahí está la solución Muy bien Acá la 4 también Ahí vamos, la 4, miren Ya también les expliqué Había que banalizar, ¿no? Porque salían dos casos Y de ahí, la última, miren Dice PQR Tres polinomios definidos en los reales De grado positivo, tal que cumple esto Tal que cumple esto, estimados Determine el valor de verdad Las siguientes afirmaciones Si P en alfa es cero Entonces R en alfa es cero Si R en alfa es cero Entonces Q en alfa es cero ¿Existen polinomios PQ y R Tal que sus grados son iguales? ¿Estirado o no? Resolución La primera Proposición es falso Porque si yo considero Los siguientes polinomios No van a cumplir, ¿no? Miren Cumple P cuadrado más Q cuadrado es R cuadrado El segundo Si R en alfa es cero Entonces con alfa es cero Verdadero Verdadero Y el tercero Verdadero porque consideremos los polinomios P4X Q3X Y R5X Son Del mismo grado Y el cuadrado de 4X cuadrado Más el cuadrado de 3X Al cuadrado ¿No? 3X Es 5X al cuadrado ¿No? 4X al cuadrado Más 3X al cuadrado Es 25X al cuadrado Perfecto ¿De acuerdo o no, estimados? Miren Ahí está No era muy difícil de verificar acá, ¿no? Ajá Analizando Se daban cuenta de ese detalle El primero es falso El segundo es verdadero El tercero es verdadero ¿De acuerdo, estimados? La D Perfecto, estimado Yamir Muy bien Ahora, estimados Sí La 4 Un poquito extenso En dos partes lo hacen A ver, vamos Un poquito extenso Ahí está Esta es la primera parte Tomen, capture pantalla de la 4 Sí, ahí está Primera parte Ahí está Y ahora les presento la segunda parte Capture pantalla Segunda parte Ahí está A ver, verifiquenlo, por favor La 4 Ahí está Muy bien En la 5 La solución es esta Es relativamente pequeña Claro, pero es para comprobar, ¿no? Si es cierto Bien, estimados Ahora voy a resolver ejercicio A ver, vamos a resolver A ver, estimados Resolvamos 52 alumnos 52 alumnos Muy bien 52 alumnos conectados Muy bien, estimados Perfecto Muy bien, seguimos Ahora sí Vamos a resolver A ver, ¿qué hacemos acá? A ver Voy a resolver Voy a resolver los dos ejercicios Voy a dejar de compartir, estimados Muy bien Y resolvamos ahora sí Ahí está Ahí está Voy a resolver ahora sí A ver, estimados A ver, resolvamos Acá está A ver Acá a ver Vamos a poner A ver A ver Problema 142 Consideremos El siguiente polinón Polinomio PDX De coeficientes enteros Tal es que P evaluado en 1 Pero al cuadrado Pero al cuadrado Más P evaluado en 2 Pero al cuadrado Hasta P evaluado en n Pero al cuadrado Es igual a P evaluado en 1 Más 2 Hasta n Pero al cuadrado también Para todo N Entero positivo Calcule El valor Calcule El valor De P evaluado en 1 Más P evaluado en 2 Menos P evaluado en 3 Más 2 veces P evaluado en 6 A ver A ver Si A ver Estimado Ahí está Bueno hay que analizar ¿No? Miren Es para donde entero O sea Si es para donde entero Usted puede Puedes evaluarlo En n1 N2 N3 N4 En todos esos valores Podría evaluar Y debe cumplir la identidad Igualdad Entonces Vamos a evaluar Para n2 ¿Qué le parece? Para n2 Sería P evaluado en 1 Al cuadrado Hasta p evaluado en 2 Al cuadrado Y a la derecha Sería p en 1 Más 2 Pero al cuadrado Esto significa P evaluado en 3 Al cuadrado Al cuadrado ¿Correcto? Estimados O no Ya Y ahora Obviamente Tendría que evaluarlo Para n3 No hay otra alternativa Sería P evaluado en 1 Al cuadrado Estimados Más p evaluado en 2 Al cuadrado Más p evaluado en 3 Al cuadrado Acuérdense que n vale 3 Entonces sería P sub 1 al cuadrado Más p sub 2 Hasta p sub 3 al cuadrado Y eso debe ser igual A p evaluado en 1 Más 2 Más 3 Todo al cuadrado Y eso significa P evaluado En 6 Al cuadrado ¿Cierto? Estimados Verifíquenlo por favor ¿Correcto? A ver Un ratito Un ratito Estimados Ajá Muy bien Sí Muy bien Roder Es cosa de analizar Más estimado alumno Ahora ¿Qué hago? A ver Mire acá P sub 1 al cuadrado Igual a p sub 2 al cuadrado Es igual a P sub 3 al cuadrado ¿No lo reemplazaría acá mejor? Reemplácenlo pues Reemplazando La primera igualdad Lo reemplazo en la segunda Reemplazando La primera igualdad La primera igualdad En la segunda igualdad No hay otra forma Estimo ¿Qué otra forma Podría haber? A ver O sea decir En vez de p sub 1 al cuadrado Más p sub 2 al cuadrado Yo voy a poner P en 3 al cuadrado ¿No? En vez de p en 1 al cuadrado Más p en 2 al cuadrado Voy a poner p en 3 al cuadrado Esto Más P en 3 al cuadrado Que es igual Que es igual A p en 6 al cuadrado Entonces Dos veces P en 3 al cuadrado Es igual A p en 6 al cuadrado ¡Ajá! Estoy llegando A esta Igualdad Muy bien Ahora Analicemos Dice Consideremos El siguiente polinomio P de x De coeficientes enteros Estimados Si p tiene Coeficientes enteros Entonces Cuando usted evalúa P en 3 También tiene que salir entero O no estimado Lógico, ¿no? Si los coeficientes son enteros Y usted evalúa en un entero Todo tiene que salir entero Estimado No hay posibilidad Que salga de otro tipo ¿Correcto o no estimado? Y p en 6 También tiene que ser entero Coeficientes enteros Lo evalúan entero Todo tiene que salir un entero Estimado alumno No hay otra posibilidad Entonces P en 3 Entero P en 6 Entero Pero están al cuadrado Y están multiplicados por 2 Ups La única forma Que sucede esto O no estimados Díganme ustedes Si es correcto o no Ustedes Saben analizar Es la única manera Estimados No hay otra forma Si usted le pone Otros enteros Ups Por el 2 Y por el cuadrado No va a cumplir Imposible Porque ahí va a salir Una raíz cuadrada de 2 Como un número entero Por raíz cuadrada de 2 Va a salir entero Imposible Imposible que salga eso Estimado Muy bien Entonces se dan cuenta De que analizando P en 3 es 0 Y p en 6 También tiene que ser 0 Estimados alumnos Muy bien Entonces en el ejercicio Ajá Estamos en ese ejercicio Muy bien Entonces estimados alumnos ¿Cuál sería la conclusión Estimados? P en 3 es 0 Ajá Entonces estimados alumnos Ya creo que ya tenemos La conclusión ¿No? Entonces Sabemos que P sub 1 O P en 1 Al cuadrado Más P evaluado 12 al cuadrado Es igual a P en 3 al cuadrado Pero ese es 0 Entonces De igual manera Para que esto sea 0 P en 1 Tiene que ser 0 Y P evaluado En 2 Tiene que ser 0 Bueno Creo que con eso ya Puedo calcular el valor ¿No? Por lo tanto P evaluado En 1 Más P evaluado En 2 Menos P Valor en 3 Más 2 P en 6 La única forma O sea La única El único valor Que puede tomar Es 0 ¿Por qué? Porque P sub 1 Es 0 P sub 2 Es 0 P sub 3 Es 0 Y P sub 6 También es 0 La única posibilidad Entonces es 0 Estimados Sin ninguna duda Es 0 Es 0 Ajá Muy bien A ver La 143 Ahora Vamos a ver Vamos a analizar Indica el valor de verdad Las 7 proposiciones Indique Estimados El valor de verdad De las Siguientes proposiciones A ver Una Primera proposición 143 Sea P En X y Igual a 69 Es un polinomio homogéneo ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Eso no Estimados A ver Recuerde Cuando hablamos De polinomio homogéneo Puede ser Pues polinomio homogéneo De grado 0 Este es de grado 0 Estimados Sí Verdad Pues P Es un polinomio Homogéneo De grado 0 Los ejemplos hemos visto que puede ser de grado 0 Sin ningún problema 2 Si P En X y Es Un polinomio Homogéneo Entonces Q Igual Es un polinomio homogéneo ¿Qué dice usted Estimados Sí Es así o no es así Eso no es homogéneo Ya miren Vamos a suponer Que P Es Sí Ronald ¿Crees que sí? Sí Muy buena Muy buena Miren Miren Estimado Le voy a demostrar que es cierto ¿Cómo? Ahora van a ver Le voy a demostrar que es cierto Miren ¿Por qué? P Es homogéneo Así afirma De grado N Entonces si P es homogéneo De grado N No se olvide Que P En lambda X Coma Lambda Y Es Lambda a la N Por P en XY ¿Cierto o no es estimado? Para lambda Diferente de 0 Por supuesto Sí Eso lo sabemos Entonces ahora Hacemos lo mismo para Q Pues Miren Estimado P en lambda X Lambda Y Es igual A P En lambda X Coma lambda Y P elevado al cuadrado Pero esto Es Lambda a la N Por P En XY Al cuadrado Sería Lambda a la 2N Por P Al cuadrado Por P En XY Al cuadrado Sí o no es estimado Pero ¿Quién es P En XY al cuadrado? Es Q En XY Pues Entonces sería Lambda a la 2N Por Q En XY ¿Cierto o no es estimado? A ver Verifique Comprendido o estimado A ver ¿Se comprendió estimados o no? Aquí estoy demostrando Que si P Es homogéneo De grado N Q Es homogéneo Pero de grado Doble ¿No? O no es estimado Al 1 Ah Lambda es un parámetro ¿Se acuerdan que cuando Se definió El polinomio especial Homogéneo Se dijo que Un polinomio es homogéneo Cuando todos los términos Tienen igual grado Y debido al teorema Se deduce Que De la definición Para que un polinomio Tenga todos sus términos De igual grado Se deduce que Para todo Lambda diferente de 0 P En Lambda X Coma Lambda Y Es igual a Lambda a la N Por P en XY ¿Cierto o no es estimado? Fíjese el teorema Por eso Entonces Si acá dice que P O acá afirma que P Es homogéneo Entonces Es de grado de N Pues y cumple esto Pero si cumple esto Q Cumple esto ¿Y qué significa? Que Q Es Un Polinomio homogéneo De grado 2N ¿No? El doble del grado De P Ah entonces ¿Verdadero? Sí o no Estimado Sí es cierto Cuidado Estoy demostrando Estimado alumno Y usted ¿Se acuerdan Estimados alumnos Que usted Me decía Ronald Me decía Creo que sí Profe Buena Ronald Claro Usted no se va a poner A poner ejemplos 1 1 2 Ese es el detalle Ese es el detalle Apaguen su micro Por favor Ahí está el detalle Ya lo demostré Así que No tiene que Dudar Ahí está el detalle Verdadero era Muy bien Sigamos 3 No puede dudar Estimado ¿Ya? A ver ¿Cuál era el 3? El 3 decía A ver Acá está 3 que dice Ah ya Si P Y Q Si P En X y Dos variables Y Q También en dos variables Son polinomios homogéneos Son Degrado 2 Ya Entonces La suma La suma Es Un Polinomio homogéneo ¿Qué dicen ustedes Estimados alumnos? A ver ¿Qué dicen ustedes? A ver Vamos a analizar Ya P y Q Son polinomios homogéneos De grado 2 A ver ¿Qué pasaría Si P fuera así? Ahí está Ahí está Ahí tiene un polinomio homogéneo De grado 2 Q Ahí está P y Q Son homogéneos Y de grado 2 Sin ninguna duda ¿No estimados? Listo Pero miren lo que pasa Con P más Q Nulo Y el polinomio nulo No está Definido su grado Como no está definido su grado Yo no puedo decir que es homogéneo De grado 0 No Ese no es de grado 0 De grado 0 es Si fuera igual a 1 2 3 5 50 Menos 2 Menos 10 Menos 20 Ese es de grado 0 Ese sí es homogéneo Pero el nulo no Ah Cuidado con eso Quiere decir que esto es Falso Verdadero 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 Falso Estimado No es Correcto A ver Verifíquenlo por favor A ver Verifíquenlo por favor Verdadero 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 Gracias. 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 Vamos a ver, 140, estimado. A ver, acá. Ajá. Muy bien. Chape. Un polinomio homogéneo de grado 2. Homogéneo de grado 2. Completo y ordenado. Respecto de sus variables. Respecto de sus variables, estimados. Respecto de sus variables, x y griega. Además, cumple. ¿Qué cumple? 1. Suma de sus cuadrados, suma de los cuadrados. de sus coeficientes, suma de los cuadrados de sus coeficientes es 50. Suma de los cuadrados de sus cuadrados. Suma de los cuadrados de sus coeficientes tomados de 2 en 2 es 47. Suma de los productos de sus coeficientes Suma de los productos de sus coeficientes tomados de 2 en 2 es 47 Determine el valor que toma P en 1 a 1 al cuadrado 100, 121, 144 alguno de ellos debe ser un cuadrado perfecto 100 121 144 169 o 196 Javier, resolución a ver, vamos me estaba diciendo que P es un polidónio homogéneo de grado 2 entonces si P es un polidónio homogéneo de grado 2 tiene que ser así homogéneo de grado 2 así tiene que ser completo y ordenado respecto a sus variables sí, ahí está completo y ordenado respecto a sus variables perfecto perfecto entonces estimados ¿cuál es el dato? el dato el dato es el siguiente dato dice suma de cuadrados de subcoeficientes suma de cuadrados de subcoeficientes es 50 y el producto de 2 en 2 A B A C más A B C es 47 y más alumnos entonces ¿cuánto vale P en 1 a 1 al cuadrado? pero P en 1 a 1 al cuadrado es la suma de los coeficientes al cuadrado trinomio al cuadrado producto notable A cuadrado B cuadrado C cuadrado más 2 veces A B más A C más B C ¿sí o no estimados? pero esto es conocido 50 y esto también es conocido 47 144 ¿sí o no estimados alumnos? muy bien bueno y así hay bastantes problemas para analizar ¿no estimados? sí hay muchos problemas para analizar están interesantes ¿no? los problemas están para analizar y calcular bien estimados alumnos ya hemos terminado ¿alguna duda? creo que no muy bien 144 sí sale 144 bien dejo de compartir estimados y hemos resuelto algunos ejercicios bien estimados dejo de grabar y hemos terminado